La arqueología como disciplina en las universidades adolece de falta de prácticas. En la carrera hay un exceso de teoría, hay un exceso de historiografía, hay un exceso de información. Los planes de estudio, por su propia configuración, tienen unos problemas intrínsecos de practicidad. Una escuela de arqueología es una oportunidad para aprender cosas que uno no puede aprender durante la carrera. Necesita de unas prácticas que la universidad no puede ofrecer. En una escuela de arqueología un alumno se enfrenta a la realidad. Enfrentarse a la realidad significa medirse ante el desafío de ser capaz de desarrollar un método de investigación excavando. No solo se trata de hacerlo bien, es que no hay otra oportunidad, entonces tiene que ser perfecto cada vez. Hay un método, un método de investigación concreto, que es el que el alumno tiene que captar en el contacto directo con la realidad. Y eso tal vez sea el valor más importante de una escuela de arqueología. Gracias por ver el video.